Música Va de mal en peor De paso el tal psiquiatra en mi opinión no sabe un cómodo del amor Hasta he pensado que de tanto que he orado he saturado a Dios Y no, mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio cenicienta, pido que compadezcas Clemencia a mis ofensas Perdón, por todos los que harán dos fue mi error La fe mueve montañas pero yo Gasté toda mi paciencia, promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas, tira al viento esta bolera Arocrúz, te vas, te quedo Con mi suerte en este centavito Música I try to tell them Mami Música 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 Que ser infiel mentira a las mujeres es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas Sobría sequía en un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno no compartió su opinión Y no, mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio cenicienta, pido que compadezcas Clemencia a mis ofensas Perdón, por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas pero yo Gasté toda mi paciencia, promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira al viento esta bolera Caro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Música ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Llorar guitarra Llorar 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 Pero Ahora mismo sin ti voy cayendo Me voy consumiendo Ay, no No pretendas que yo quiera esta vida Sin tu amor Y no No me dejes tan solito Llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón Necesito compasión Mami linda no te vayas Sé que yo he mentido mucho Pero dame tu perdón Y no Tú bien sabes que te amo Que te adoro Por ti lloro Si te vas me verás en las noticias Por matarme por tu amor Perdón Dame un chance Te suplico en este centavito Pongo mi fe y corazón Mamá dice que todos mis errores servirán como lección El médico El médico me alarma Mi salud Va de mal en peor De paso el tal psiquiatra en mi opinión No sabe un cómodo del amor Hazte pensado que de tanto que he orado Es adorado a Dios Es adorado a Dios Gasto Gasto mi paciencia Promesas Y aún veo tus maletas Tira el viento esta bolera Aro cruz te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Papá Papá dice que los hombres no lloran Las normas de ser un varón Que ser infiel mentir a las mujeres Es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas Sobría sequía en un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno No compartió su opinión Y no Mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio sin incienta Pido te compadezcas Clemencia a mis ofensas Perdón Por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Gasté toda mi paciencia Promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira el viento esta bolera Aro cruz te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Ay, chichi What's it gonna be? Yo la guitarra Y ahora Perdón Ahora mismo sin ti voy cayendo Me voy consumiendo Ay, no No pretendas que yo quiera esta vida Sin tu amor Y no No me dejes tan solito Llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón Necesito compasión Mami linda no te vayas Sé que yo he mentido mucho Pero dame tu perdón Y no Tú bien sabes que te amo Que te adoro Por ti lloro Si te vas me verás En las noticias Por matarme por tu amor Perdón Dame un chance Te suplico En este centavito Pongo mi fe y corazón Mamá dice que todos mis errores servirán como lección El médico me alarma Mi salud va de mal en peor De paso el tal psiquiatra en mi opinión no sabe un codo del amor Hasta he pensado que de tanto que he orado he saturado a Dios Y no Mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor A auxilio cenicienta Pido que compadezcas Clemencia a mis ofensas Perdón Por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Gasté toda mi paciencia Promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira el viento esta bolera Claro cruz, te vas, te quedas Tú mi suerte en este centavito Papá dice que los hombres no lloran por más de ser un varón Que ser infiel mentira a las mujeres es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas Sobría sequía en un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno No comparto su opinión Y no Mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor A auxilio cenicienta Pido que compadezcas Clemencia a mis ofensas Perdón Por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Gasté toda mi paciencia Promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira el viento esta bolera Claro cruz, te vas, te quedas Tú mi suerte en este centavito Ay, chichi ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Quieres un techo? ¿Quieres un techo? Yo la guitarra Llora Perdón Ahora mismo sin ti voy cayendo Me voy consumiendo Ay, no No pretendas que yo quiera esta vida Sin tu amor Perdón Y no No me dejes tan solito Llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón Necesito compasión Mami linda no te vayas Sé que yo he mentido mucho Pero dame tu perdón Y no Tú bien sabes que te amo Que te adoro Por ti lloro Si te vas me verás en las noticias Por matarme por tu amor Perdón Dame un chance Te suplico En este centavito Pongo mi fe y corazón Mamá dice que todos mis errores servirán como lección El médico me alarma Mi salud Va de mal en peor De paso el tal psiquiatra en mi opinión No sabe un codo del amor Hasta he pensado que de tanto que he orado He saturado a Dios Y no Me credo Me credo este en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio cenicienta Pido te compadezcas Clemencia a mis ofensas Perdón Por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas La fe mueve montañas Pero yo Gasté toda mi paciencia Promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira el viento esta bolera Aro cruz te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Te vas a preguntar ¡Papá dice que los hombres no lloran, normas de ser un varón! Que ser infiel mentir a las mujeres es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas, sobría sequía en un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno, no comparto su opinión Y no, mi credo está en peligro de extinción, tú eres andido, tú mi dolor Auxilio sin incierta, pido te compadezcas, clemencia a mis ofensas Perdón, por todos los quebrantos fue mi error, la fe mueve montañas Pero yo, gasté toda mi paciencia, promesas, abstinencias Y ahumeo tus maletas, tira al viento esta moneda Caro cruz te vas a tener, con mi suerte en este centavito Ay, chichi What's it gonna be? Heads and tails? Yo la guitarra Y ahora Pero Al abismo sin ti voy cayendo, me voy consumiendo Ay, no No pretendas que yo quiera esta vida sin tu amor Y no, no me dejes tan solito, llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón Necesito compasión, mami linda no te vayas Sé que yo he mentido mucho, pero dame tu perdón Y no, tú bien sabes que te amo, que te adoro, por ti lloro Y si te vas me verás en las noticias por matarme por tu amor Perdón Perdón Dame un chance, te suplico, en este centavito Pongo mi fe y corazón Mamá dice que todos mis errores servirán como lección El médico me alarma, mi salud va de mal en peor De paso el tal psiquiatra en mi opinión no sabe un codo del amor Has de pensado que de tanto que he orado, he satonado a Dios Y no, mi credo esté en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio cenicienta, pido que compadezcan su clemencia, mis ofensas Perdón, por todos los quebrantos, fue mi error La fe mueve montañas, pero yo Gasté toda mi paciencia, promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira el viento esta boleta Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Papá dice que los hombres no lloran por más de ser un varón Que ser infiel mentira a las mujeres es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas, habría sequía en un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno, no comparto su opinión Y no, mi credo esté en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio cenicienta, pido que compadezcan su clemencia, mis ofensas Perdón, por todos los quebrantos, fue mi error La fe mueve montañas, pero yo Gasté toda mi paciencia, promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira el viento esta boleta Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Ay, chichi ¿Qué va a ser? ¿Quieres un consejo? Yo la guitarra Llora Perdón Al abismo sin ti voy cayendo, me voy consumiendo Ay, no No pretendas que yo quiera esta vida sin tu amor Y no, no me dejes tan solito, llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón Necesito compasión, mami linda no te vayas Sé que yo he mentido mucho, pero dame tu perdón Y no Tú bien sabes que te amo, que te adoro, por ti lloro Y si te vas me verás en las noticias por matarme por tu amor Perdón Dame un chance, te suplico en este centavito Pongo mi fe y corazón Mamá dice que todos mis errores servirán como lección El médico me alarma, mi salud va de mal en peor De paso el tal psiquiatra en mi opinión no sabe un codo del amor Hazte pensado que de tanto que he orado, he saturado a Dios Y no, mi credo esté en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio cenicienta, pidote compadezcas, clemencia a mis ofensas Perdón Por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas, pero yo Gasté toda mi paciencia, promesas, abstinencia Y aún veo tus maletas Te tira al viento esta bolera Aro cruz, te vas, te quedas Tú mi suerte en este centavito Papá dice que los hombres no lloran por más de ser un varón Que ser infiel mentira a las mujeres es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas Sobría sequía en un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno No comparto su opinión Y no, mi credo esté en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio cenicienta, pidote compadezcas, clemencia a mis ofensas Perdón Por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas, pero yo Gasté toda mi paciencia, promesas, abstinencia Y aún veo tus maletas Te tira al viento esta bolera Aro cruz, te vas, te quedas Tú mi suerte en este centavito Ay, chichi What's it gonna be? Heads and cells? Llora guitarra Llora Pero Ahora mismo sin ti voy cayendo Me voy consumiendo Ay, no No pretendas que yo quiera esta vida Sin tu amor Y no No me dejes tan solito Llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón Necesito compasión Mami linda, no te vayas Sé que yo he mentido mucho Pero dame tu perdón Y no Tú bien sabes que te amo Que te adoro Por ti lloro Si te vas me verás en las noticias Por matarme por tu amor Perdón Dame un chance Te suplico En este centavito Pongo mi fe y corazón Mamá dice que todos mis errores Servirán como lección El médico Me alarma Mi salud Va de mal en peor De paso el tal psiquiatra En mi opinión No sabe un cómodo del amor Hasta he pensado Que de tanto que he orado Es atorado a Dios Y no Mi credo Mi credo está en peligro De extinción Tú eres antídoto A mi dolor Auxilio Cenicienta Pido Te compadezcas Clemencia A mis ofensas Perdón Por todos los quebrantos Fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Gasté Toda mi paciencia Promesas Abstinencias Y aún veo tus maletas Tira el viento Esta moneda Aro cruz Te vas Te quedas Con mi suerte En este centavito Papá dice que los hombres no lloran normas de ser un varón Que ser infiel mentira a las mujeres es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas Sobreasequí en un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno no compartió su opinión Y no Mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto Mi dolor Auxilio Cenicienta Pido Te compadezcas Clemencia A mis ofensas Perdón Por todos los quebrantos Fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Gasté con mi paciencia Promesas Abstinencias Y aún veo tus maletas Tira el viento Esta moneda Aro cruz Te vas Te quedas Con mi suerte En este centavito Ay, chichi ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Hands and cells? Llora guitarra Llora Perdón Ahora mismo sin ti voy cayendo Me voy consumiendo Ay, no No pretendas que yo quiera esta vida Sin tu amor Y no No me dejes tan solito Llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón Necesito compasión Mami linda No te vayas Sé que yo he mentido mucho Pero dame tu perdón Y no Tú bien sabes Que te amo Que te adoro Por ti lloro Si te vas Me verás En las noticias Por matarme Por tu amor Perdón Dame un chance Te suplico En este centavito Pongo mi fe Y corazón Mamá dice que todos mis errores Servirán como lección El médico me alarma Mi salud Va de mal en peor De paso el tal psiquiatra En mi opinión No sabe un corto del amor Perdón Has te pensado Que de tanto que he orado Es adorado a Dios Y no Mi credo está en peligro De extinción Tú eres antídoto A mi dolor A auxilio cenicienta Pido que compadezcas Clemencia Mis ofensas Perdón Por todos los que harán Dos fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Gasté toda mi paciencia Promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira al viento esta bolera Claro cruz te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Papá dice que los hombres no lloran Normas de ser un varón Que ser infiel Mentir a las mujeres Es una condición Si el viejo se enterara Con mis lágrimas Sobrease aquí en un pueblo Y que mentirte Fui nocivo y veneno No comparto su opinión Y no Mi credo está en peligro De extinción Tú eres antídoto Mi dolor A auxilio cenicienta Pido que compadezcas Clemencia Mis ofensas Perdón Por todos los quebrantos Fui mi error La fe mueve montañas Pero yo Gasté con mi paciencia Promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira al viento esta bolera Claro cruz te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Ay, chichi ¿Qué va a ser? ¿Quieres hacer? Yo la guitarra Llora Perdón Ahora mismo sin ti voy cayendo Me voy consumiendo Ay, no No pretendas que yo quiera esta vida Sin tu amor Y no No me dejes tan solito Llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón Necesito compasión Mami linda No te vayas Sé que yo he mentido mucho Pero dame tu perdón Y no Tú bien sabes Que te amo Que te adoro Por ti lloro Si te vas Me verás en las noticias Por matarme Por tu amor Perdón Dame un chance Te suplico En este centavito Pongo mi fe Y corazón Mamá dice que todos mis errores servirán como lección El médico me alarma Mi salud Va de mal en peor De paso el tal psiquiatra en mi opinión No sabe un codo del amor Hazte pensado que de tanto que he orado He saturado a Dios Y no Me credo Esté en peligro De extinción Tú eres antídoto A mi dolor A auxilio Cenicienta Pido Te compadezcas Clemencia A mis ofensas Perdón Por todos los quebrantos Fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Gasté toda mi paciencia Promesas Abstinencias Y aún veo tus maletas Tira el viento esta moneda Aro cruz Te vas Te quedas Con mi suerte En este centavito Papá dice que los hombres no lloran Norma es de ser un varón Que ser infiel mentira a las mujeres Es una condición Si el viejo se enterara Con mis lágrimas Sobría sequía en un pueblo Y que mentirte Fui nocivo Y veneno No compartió su opinión Y no Me credo Esté en peligro De extinción Tú eres antídoto Tú mi dolor Auxilio sin incierta Pido Te compadezcas Clemencia A mis ofensas Perdón Por todos los quebrantos Fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Gasté toda mi paciencia Promesas Abstinencias Y aún veo tus maletas Tira el viento esta moneda Caro cruz Te vas a tener Con mi suerte En este centavito Ay, chichi Ay, chichi What's it gonna be? Heads and cells Yo la guitarra Y ahora Perdón Al abismo Sin ti voy cayendo Me voy consumiendo Ay, no No pretendas Que yo quiera esta vida Sin tu amor Y no No me dejes tan solito Llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón Necesito compasión Mami linda No te vayas Sé que yo he mentido mucho Pero dame tu perdón Y no Tú bien sabes Que te amo Que te adoro Por ti lloro Y si te vas Me verás en las noticias Por matarme por tu amor Perdón Dame un chance Te suplico En este centavito Pongo mi fe y corazón Mamá dice que todos mis errores Servirán como lección El médico Me alarma Mi salud Va de mal en peor De paso El tal psiquiatra En mi opinión No sabe un codo Del amor Hasta he pensado Que de tanto Que he orado He saturado A Dios Y no Mi credo Está en peligro De extinción Tú eres Antídoto A mi dolor A auxilio Cenicienta Pido Te compadezcas Clemencia A mis ofensas Perdón Por todos Los quebrantos Fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Gasté Con mi paciencia Promesas Abstinencias Yo veo tus maletas Tira al viento Esta bolera Aro cruz Te vas Te quedas Con mi suerte En este centavito Papá dice Que los hombres No lloran Normas De ser un varón Que ser infiel Mentir a las mujeres Es una condición Si el viejo Se enterara Con mis lágrimas Sobría Seguí en un pueblo Y que mentirte Fui nocivo Y veneno No comparto Su opinión Y no Mi credo Está en peligro De extinción Tú eres Antídoto A mi dolor Auxilio Auxilio Inicienta Pido Te compadezcas Clemencia A mis ofensas Perdón Por todos los quebrantos Fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Gasté Con mi paciencia Promesas Abstinencias Y aún veo Tus maletas Tira al viento Esta boleta Caro cruz Te vas de guerra Con mi suerte En este centavito Ay chichi ¿Qué es lo que pasa? 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 Yo la guitarra Llora Perdón Ahora mismo Sin ti Voy cayendo Me voy consumiendo Ay no No pretendas Que yo quiera Esta vida Sin tu amor Y no No me dejes Tan solito Llevándote Todo mi amorcito Que luego mi vida Es un conflicto Perdón Necesito compasión Mami linda No te vayas Sé que yo he mentido mucho Pero dame tu perdón Y no Tú bien sabes Que te amo Que te adoro Por ti lloro Y si te vas Me verás en las noticias Por matarme Por tu amor Perdón Dame un chance Te suplico En este centavito Pongo mi fe Y corazón Te suplico Te suplico Te suplico ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por tu amor, perdón Dame un chance, te suplico En este centavito Pongo mi fe y corazón Mamá dice que todos mis errores Servirán como lección El médico me alarma Mi salud va de mal en peor De paso el tal psiquiatra En mi opinión no sabe un codo del amor Hasta he pensado que de tanto que he orado Es atorado a Dios Y no, mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor A auxilio cenicienta Pido que compadezcan su clemencia Mis ofensas Perdón, por todos los quebrantos Fue mi error La fe mueve montañas Papá dice que los hombres no lloran Normas de ser un varón Que ser infiel mentira a las mujeres Es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas Sobría sequía en un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno No comparto su opinión Y no, mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor A auxilio cenicienta A auxilio cenicienta Pido que compadezcan su clemencia Mis ofensas Perdón, por todos los quebrantos Fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Gasté toda mi paciencia Promesas, abstinencias Y aun veo tus maletas Tira al viento esta boleta Caro cruz de bastequera Con mi suerte en este centavito Ay, chichi Ay, chichi What's it gonna be? Heads and cells? Yo la guitarra Y ahora Perdón Al abismo sin ti voy cayendo Me voy consumiendo Ay, no No pretendas que yo quiera esta vida Sin tu amor Y no No me dejes tan solito Llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón Necesito compasión Mami linda No te vayas Sé que yo he mentido mucho Pero dame tu perdón Y no Tú bien sabes Que te amo Que te adoro Por ti lloro Y si te vas me verás En las noticias Por matarme por tu amor Perdón Dame un chance Te suplico En este centavito Pongo mi fe y corazón